Bienvenidos a la sección RetroRemember del canal En esta ocasión, pues, esto es lo que hemos rescatado de la casa de mis padres, ¿vale? El día de Navidad fuimos a, después de trabajar, a cantar unos villanciscos y tal y esto era una de las cosas que, bueno, que se había quedado allí y decidí traérmela Afortunadamente, he comprobado, bueno, en el transporte se abrió un poco la caja y no me hace falta la llave, sobre todo porque no tengo ni idea de dónde está ¿Vale? Son juegos de ordenador y la verdad es que no tengo ni idea de lo que pueda haber dentro así que quería grabar un vídeo y compartirlo con vosotros Vamos a ver qué es lo que hay aquí Vaya, ¿esto qué es? Estos son manuales, manuales de juegos de Mega Drive ¿Qué coño hacen aquí? El World Capitalia Talmits Adventure Y el Kit Camaleón Hostia, bueno, ¿por qué lo sacaría de sus cajas? Ni puta idea ¿Qué tenemos por aquí? Hostia, disquete de 5 y cuarto Te cagas El Gui Spi Una demo jugable Las Tortugas Ninja Tres disquetes ¿Qué pasaron? A ver, mira, está todo, ¿eh? Que en su época yo era Mordenaito Tenía aquí los juegos de aventura y inteligencia Deportes Semuladores ¿Qué ponen allí? Programas Vamos a sacar los juegos de la caja Y al final Vírgenes Mmm, vírgenes Vamos a encontrar vírgenes Bueno Hemos visto el Gui Spi Las Tortugas Ninja Son tres disquetes Tenemos aquí el Tetris 3D Y el Cat El Cat es un... Son dos juegos muy divertidos El Cat es un gatito Es un juego en CGA Si no recuerdo mal Se veía bastante rosita la pantalla Y éramos un gato Y teníamos que ir Bueno, pues colarnos en las casas de la gente Por las ventanas Y evitar que nos... Cosa extraña Que los ratones pues no... No nos colisionaran, ¿no? Porque si nos tocaban los ratones Pues un primer toque te hacía caer del tendedero Y un segundo toque pues hacía que te cayeras al... Al vacío Y perdíamos una vida Extraño, ¿no? Porque normalmente los gatos Cazan ratones Pero bueno Y el Tetris 3D La verdad es que... Que es un juego que entretenía mucho Es un Tetris En el que las figuras son transparentes Y van hacia el fondo, ¿no? Las tenemos que colocar en... O sea, son en 3D y además Desde el fondo hacia arriba Entonces hay que tener La mente un poco... Un poco abierta Un poco pensar en 3D Y además con profundidad El Dark Set Uy, este juego tenía 6 disquetes Y era un juego bastante largo Como veis aquí Se aprovechaban los discos de donde fuera ¿Eh? Borramos otra cosa que no le interese Y fuera No me lo llegué a terminar El PC Tools PC Tools Esto eran aplicaciones de qué? Pues no me acuerdo Pero... PC Tools Recuerdo que el Tetris Tenía una aplicación para ver en hexadecimal Y así al entrar y modificar Podías modificar algunos juegos ¿Vale? Me acuerdo que modificaba las opciones De algunos juegos Para añadir vidas y cosas así El Winter Games Un juego muy divertido Y el Summer Games Su homólogo de verano Este juego era más divertido de hoy Tiene sobre todo la prueba del... Del... Del loop De... Cuando ibas con un monopatín Recuerdo esos juegos Esa era la prueba que más me gustaba Y una de las más difíciles Era la del surf Surfear con... En la ola Bueno, aquí teníamos el Capitán Trueno Que ese juego sí que es antiguo Este era en CGA Ese tenía cuatro colores Y... Y era bastante complicado Y en su momento pues se borró Ese... Grabó el Test Drive Que es bastante más entretenido Los juegos de coche siempre me han gustado mucho El Macadam Buah Este juego es... Otro juegazo El Macadam es un simulador de... De Pinball ¿Vale? Y además Además del simulador de Pinball Traía su propio editor O sea, podías editar Lo que es la tabla Y crearte tu propia tabla Esto no sé lo que es ¿Qué tenemos aquí? Archivos de seguridad Archivos de puntualidad Esto sé que son... Probablemente serán archivos del instituto O cualquiera sabe ¿Qué pone aquí? Pecanzip Oh, uno de los primeros descompresores Un antivirus Y... Y un disco virgen Ah, tenemos una virgen aquí Pues... Ya está Ya hay nada más Bueno, pues... Espero que os haya... Que os haya gustado y entretenido Este pequeño vídeo La verdad que a mí me ha traído muchos recuerdos Muy buenos recuerdos Y... ¿Qué coño hacen los manuales aquí? Sí, además que no tengo ni los juegos Bueno, ya está Ahora lo haremos con ello Lo dicho Espero que os haya gustado y entretenido Y... Y nada Hasta el próximo vídeo Un saludo Chao Chao